Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal, Arca Mención X, y en esta ocasión traigo algo más de la colección para mostrarles a todos ustedes. Y pues vamos a ver qué es lo que hay aquí adentro y vamos para allá. ¡Vamos a verlo! Bueno, pues en esta ocasión lo que les voy a enseñar es lo que tengo dentro de este sobrecito. Y bueno, pues este sobrecito principalmente es de la película de Batman v Superman, de Zack Snyder. Este es un promocional que te regalaban cuando comprabas la película. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que tiene, que les quiero mostrar. Está muy padre, y pues aquí está el sobre, vamos a ponerlo por aquí. ¿Y qué les parece? Tres tarjetas metalizadas de los personajes de la película. Aquí está Henry Cavill de Superman, Ben Affleck de Batman y Gal Gadot de la Mujer Maravilla. Y bueno, pues estas, yo les puse lo que son estas micas protectoras. Estas no las incluye, pero se las puse para cuidarlas un poco más. Porque vean, ahí se alcanza a ver un poquito. Ahí le da el brillo. Están totalmente metalizadas las tres y están increíbles. Entonces, así fue que las coloqué aquí para poderlas conservar un poco mejor. Y la parte de atrás trae los profiles. ¿Qué les parece? En cada una de ellas trae las características de cada personaje. En este caso, de Batman, Superman y La Mujer Maravilla. Y bueno, pues en esta ocasión era lo que les quería mostrar. Unas tarjetas de la colección. En esta ocasión, pues promocionales que regalaron cuando hacía la compra de la película de Batman Superman. Díganme ustedes, ¿las tienen? ¿A ustedes qué promocionales regalaron? Yo supe por ahí que nada más daban las tarjetas. También estaban dando otra cosa, no me acuerdo qué era. Pero díganme si tienen algún otro promocional, si compraron la película. A mí la película me encantó, me fascinó, me dio muchas, muchas alegrías. Digo, la sigo viendo, me encanta ver la película. Y pues díganme ustedes, si les gusta, no les gusta, tienen esos promocionales, tienen algún otro. Y bueno, pues ya saben que me gusta leer sus comentarios. Cuídense mucho, estamos viendo, ya saben, suscríbanse, compartan, dejen sus likes, activen la campanita. Estamos viendo otro video, cuídense. Bye. 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 Y como les digo, recuerden, ninguna colección es tan valiosa tan importante, por lo que te cueste en las piezas, o lo que tengas. Si te lo regalan, lo compraste, no importa, el valor de la importancia siempre va a ser la que nosotros le vamos a dar a todos ellos. Cuídense mucho, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!